Es investigador también en formación del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, también con una beca productoral, FPI. Y bueno, está ya terminada la tesis doctoral, la va a defender en las próximas semanas. Es una tesis, bueno, todavía no es accesible, pero en cuanto a la defiendas me imagino que lo será pronto. Sobre Eugen Rosenstock, es un sociólogo alemán poco conocido y de alguna manera Eugenio es un especialista en este autor. Y además Eugenio tuvo una beca a Fulbright, por la cual ha estado un curso académico un año en Dartmouth College en Estados Unidos. Además de ocuparse de Rostock, ha trabajado también sobre, podríamos decirlo así, filosofía y sociología de las religiones, a partir de diferentes autores del cristianismo, judaísmo. Y también ha trabajado el pensamiento de Marx en torno a las nociones de derecho. En la actualidad además está editando un volumen colectivo en Trota, en homenaje a Juan Ramón Capella. Y bueno, pues hoy nos va a presentar una ponencia titulada Ecos literarios y cinematográficos de la gran transformación. Cuando quieras, Eugenio. Vale, muy bien. Muchísimas gracias Cristina, por la presentación desde luego y por la coordinación de todo este ciclo de ponencias. Bueno, y a quienes estáis aquí hoy. Bien, voy a comenzar, bueno, como es habitual en las ponencias, pues disculpándome por lo indeterminado del título. Cuando Cristina nos lo pidió, pues bueno, no fui capaz de comprometerme con algo mucho más concreto. Y bueno, ahora sí puedo concretarlo más. Y esos ecos literarios y cinematográficos se van a reducir a dos figuras, que son las novelas de la trilogía de John Berger, de sus fatigas, de la primera y la tercera sobre todo, y dos películas del director italiano Hermano Olmi, que son El árbol de los suecos y El empleo, El posto. Esas serán las dos referencias estéticas que manejaré para intentar, ya veremos si con éxito, ponerlas en conexión con esa gran obra de historia económica que es la gran transformación, porque claro, de Carl Polanyi, ¿no? Se me olvidaba decir. Cuando nos llegó la información acerca del ciclo, y uno veía ese motivo de la crisis del Estado liberal, es de las primeras obras que a uno le viene a la cabeza, ¿no? La gran transformación, con todas las problematizaciones que se pueden hacer sobre ella, que alguna mencionaré, bueno, en general sobre el enfoque de Polanyi. Desde luego es una obra clásica sobre la crisis, el colapso de la civilización liberal decimonónica, y, bueno, en ese sentido me parecía que era muy conveniente que en este ciclo de ponencias tuviese algún tipo de presencia, y ese fue el motivo, ¿no? Además, bueno, podría decirse que estamos asistiendo a una época de renovado interés y de creciente actualidad de Polanyi por las analogías, digamos, entre el colapso del mundo del Estado liberal, sobre el que versan estas conferencias, con la emergencia y con la deriva neoliberal de finales del siglo XX, ¿no? Esta cuestión tan manida, tan discutida hoy, está haciendo, pues bueno, que volvamos a recuperar ciertas intuiciones de Polanyi y a calibrar su vigencia o no hoy. Desde luego no hay que abusar de esta analogía y desde luego factores propios de la crisis del mundo liberal del primer siglo XX. No existen hoy, no se dan hoy. La descolonización, el éxodo rural masivo, que será por donde yo, como podréis intuir, voy a intentar, el hilo del que voy a intentar tirar para luego conectar con las novelas de Berger y las películas de Olmi. Digamos, la fortaleza de la organización del movimiento obrero. Bueno, toda esa serie de elementos del primer siglo XX, obviamente, brillan por su ausencia en el horizonte del último siglo XX, del primer este nuestro siglo XXI, ¿no? Bien, ¿en dónde reside, pues, la analogía por la que Polanyi está volviendo? Nunca ha dejado de ser un autor leído ni estudiado, pero, bueno, con especial énfasis. Bien, creo que se podría decir que reside en que en uno y en otro caso, digamos, en la crisis del mundo liberal y en la crisis del mundo, por ponerlos, por formularlo de alguna manera, en el mundo del estado del bienestar, en uno y otro caso se trató de un proyecto utópico, ¿no? Entiéndase, utópico no en el sentido de, pues, un ideal más o menos regulativo cuya realización esté pospuesta en un futuro más o menos lejano. La crítica por utópico, que hace Polanyi, es en el sentido de que las fuerzas históricas, en el caso que él estudia, del liberalismo decimonónico, las fuerzas históricas que sostenían ese proyecto, digo, son intrínsecamente contradictorias. Vale, no es que sea un proyecto más o menos vago, sino que es algo real, digamos, muy real, pero intrínsecamente contradictoria. Por tanto, que no puede tener lugar, en ese sentido casi literal, ¿no?, del término utópico, de que su realización plena implicaría, e implicó, de hecho, su autodestrucción. ¿Y cuál era ese proyecto? Bueno, en uno y otro caso, de nuevo, la idea del mercado autorregulado, ¿no? Un presupuesto esencialmente liberal que, paradójicamente, pues, llegado a un punto, engendra su opuesto, ¿no?, o más bien requiere de él para sobrevivir, como tal. ¿No? Digamos, esta es la genealogía conocida de Polanyi del fenómeno del fascismo y que hoy en día, pues, bueno, se está esgrimiendo para dar cuenta del surgimiento de los dextropopulismos, podríamos decir, del fenómeno populista del siglo XXI. Al respecto, bueno, menciono así, mencionaré alguna bibliografía que se sale un poco del tema que voy a plantear, pero bueno, para marcar esta posible actualidad o no de lo que yo proponga, sobre esto justo que acabo de decir, es muy relevante, un libro muy reciente del 2018 del francés Grégoire Chamayou, que es la sociedad ingobernable, genealogía del liberalismo autoritario. Hace un recorrido por todo esto que yo acabo de decir y que, bueno, esperemos que se traduzca pronto porque es un libro relevante. Y me consta que Cristina con Cristina Catalina con Daniel Barreto está coordinando un número en constelaciones o no sé si va a salir ya o o ha salido, la verdad es que, pero que también estudia este 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 complejo de de problemas y de analogías históricas, ¿no? Sobre, digamos, esa conexión tan tensa, tan ambigua entre el liberalismo y el autoritarismo. Bien, bueno, dejo constancia de esto y sigo. Bien, las dos figuras a las que recurriré, John Berger y hermano Olmi, espero que me permitan o al menos ese es el motivo por el que las he seleccionado, circunscribir un aspecto concreto de la gran transformación de la cual no voy a hablar en general porque es una obra obviamente inabarcable en el marco de una ponencia, pero el recurso a ellos a estos dos artistas me permitirá eso replantear ciertos malentendidos o al menos yo considero que son malentendidos acerca de la obra de Polanyi, ¿no? Sobre todo el que el que el que tiene que ver con una posible virtualidad reaccionaria en su crítica del liberalismo de estos se ocuparon profesores de nuestra facultad de la facultad de filosofía de la complutense Carlos Fernández Liria Eurues Alegre en un artículo justamente sobre esto publicado en la revista Arias en el volumen 31 año 2012 con el título Marx y Polanyi la posibilidad de un diálogo entonces allí planteaban Liria y Alegre esa posible deriva o tendencia reaccionaria o que podía ser apropiada por el pesadito reaccionario en la teoría de Polanyi y bueno ellos tratan allí de limarla un poco y de hacerla compatible con el marxismo y bueno intentaré cuestionar un poco todo esto más adelante lo que sí he de reconocer desde luego es que hay una posible apropiación de Polanyi en ese sentido bueno y no posible sino efectiva de hecho en el digamos en la izquierda británica el partido laborista británico la facción conservadora digamos del partido la así llamada el así llamado Blue Labour cuyo artífice fue Maurice Glassman si ha reconocido una inspiración polangiana directa de hecho su digamos su obra donde su gran obra donde formula el programa de esa línea dentro del laborismo que es un libro titulado sufrimiento innecesario gestionando la utopía del mercado publicado en verso en 1996 bueno el título ya lo dice todo es claramente polangiano y bueno podríamos asociar el Blue Labour británico con pues bueno con esta cosa que ahora se está debatiendo tanto bueno por ciertas coyunturas que todos sabréis sobre el tema del discurso rojipardo y de la izquierda conservadora y demás podríamos decir mutatis mutandis que el Blue Labour fue aquello ya hace algún tiempo y digamos un discurso anti-europeo anti-globalización anti-inmigración incluso defensa a la familia etcétera todos estos elementos digamos forman parte de la seña identidad de de esa línea y pues digamos de una manera evidente han bebido de Polanyi bien intentaré mostrar si eso es del todo o digamos es la única posible apropiación de Polanyi que puede darse o caben otras bien el punto por el que voy a atacar la gran transformación para poder transitar de ella a las a las obras de las que hablaré es que uno de los digamos de los puntos centrales aunque aunque tal vez cuantitativamente en espacio no sea al al que más espacio se le dedique en la gran transformación si uno piensa en su estudio acerca del del crédito en el en el sistema en el incipiente sistema internacional bancario del siglo XIX en cuestiones de geopolítica en las que bueno hay problemáticas que Polanyi desarrolla mucha más de una manera mucho más profusa pero hay el punto del que quiero hablar yo creo que es central aunque un poco más discreto y es el de la destrucción irreversible del campesinado como consecuencia de la gran transformación digamos me interesa porque aunque esto no está en Polanyi digamos yo diría que ese hecho histórico pone fin a una cierta por usar el término de I.P. Thompson a una cierta economía moral que hasta entonces aún era capaz de ser trasvasada digamos desde el campesinado a la incipiente clase trabajadora industrial ¿no? esa economía moral no idealizarla pero tampoco conviene olvidarla y creo que en este equilibrio se manejaron o sea supieron sostenerse muy bien tanto Berger como Olmi a los que luego no cabría a mi entender por lo menos encasillar en la izquierda conservadora o en el conservadurismo de izquierda bien obviamente que he mencionado el concepto de economía moral quiero aclararlo un poco más y he de recurrir a ciertos aspectos de la obra del historiador británico I.P. Thompson en primer lugar su distinción entre las nociones de experiencia y de conciencia de clase según Thompson o al menos así lo he leído en bueno al principio en las primeras páginas de la formación de la clase obrera en Inglaterra de la clase obrera inglesa la incipiente clase trabajadora tiene algún tipo de relación y de articulación con el campesinado obviamente en última instancia porque demográficamente proviene de él pero también a través de una cierta experiencia de clase que hereda del campesinado esto es lo que más me va a interesar y aquí lo importante es que tengamos en cuenta que tanto la experiencia como la clase en esto ha insistido mucho Thompson no son realidades dadas no son cosas dice él así muy expresivamente no son cosas efectivamente sino relaciones históricas esto es se refieren a cómo los hombres y mujeres viven su propia historia o dicho de otro modo solo hay clases diacrónicas no sincrónicas si uno hace una fotografía de un momento histórico ahí no hay clases entonces si no hay clases sin historia no habrá clase obrera sin campesinados es algo que podríamos hacer un silogismo así un poco primitivo pero bueno espero que lo pueda aclarar en lo sucesivo bien enlazando con cosas que diré a continuación evocaré ahora un pasaje hacia el final del artículo no del gran libro que acabo de citar sino del artículo de la economía moral de la multitud donde acuña el término en el que tras citar a Richard Tony lo cual tiene su relevancia como irá ahora escribe Thompson abandonamos el acaparamiento y la doctrina del precio justo en el siglo XVII y empezamos la historia de la economía del libre mercado en el siglo XIX bueno con el acaparamiento y la doctrina del precio justo se refiere a todas las prácticas de resistencia popular que él narra a lo largo de todo ese artículo tan fascinante entonces entre medias en el siglo XVIII esto ya lo digo yo hubo que desarticular esa mentalidad y esos patrones del comportamiento económico me atrevería a llamarlo también en un proceso de acumulación originaria también pero de la cultura de la cultura jurídico-moral popular con respecto a todo esto me permito otro apunte bibliográfico reciente que además me ha iluminado a la hora de plantear lo que yo quería plantear es un libro de un estudioso ahora no recuerdo si es británico o americano se llama Tim Rogan y el libro se llama está publicado en Princeton en 2017 titulado Los economistas morales Richard Tony Karl Polanyi Y.P. Thompson y la crítica al capitalismo entonces este libro me ha servido al trazar esta línea esta constelación que a mí me parece relevantísima y que me ha ayudado a eso a aclarar eso de las posibles afinidades o no de Polanyi con un pensamiento reaccionario al situar a Tony en el origen de esta tradición a quien bueno quien lo conozca no podrá pensar que sea muy sensato calificarlo de reaccionario bueno nos ilumina de otra manera a Polanyi es indudable que Tony es un gran historiador de la economía con una obra de 1926 en la que reformula y matiza de una manera muy equilibrada y muy lúcida la ética protestante de Weber el título es La religión y el origen del capitalismo desde luego es un libro que merece mucho la pena hay ediciones muy antiguas en castellano es un libro que merecería la pena reeditarse y que y que volviese a sonarnos más por España Tony desde luego lo que es indudable en Tony era su compromiso cristiano o sea una crítica al capitalismo desde el cristianismo desde el anglocatolicismo que se refleja sobre todo en su reivindicación de que la economía ha de estar incuestionablemente supeditada al desarrollo socialmente mediado de la personalidad humana integral digamos este es resumido muy 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 bárbaramente el el fundamento del anticapitalismo de Tony pues bien según según este estudioso según Rogan Polanyi habría tratado de rebajar sin eliminarla la carga teológica de Tony para hacerla más accesible y más inteligible digamos mezclándola con elementos de matriz más inequívocamente marxista César Rendueles también en su introducción a una antología de Polanyi en Capitán Swing el 2014 el título es Los límites del mercado ahí también Rendueles menciona esta cuestión de la relación de Polanyi con el cristianismo y habla de que su conversión bueno Polanyi es de origen judío su conversión al cristianismo y su interés creciente en la ética social cristiana digamos desde que llega a Inglaterra que son algo en cierto sentido ornamental o accesorio y que a Polanyi lo que le interesa el cristianismo o le interesa el cristianismo como tradición cultural estos son los términos son los que lo plantea él tradición cultural y no como religión y que reconocía que el cristianismo como religión dada su orientación escatológica y trascendente limita mucho su potencialidad de transformación social y su capacidad de concretarse en instituciones bien bueno no voy a meterme mucho en ello en la cuestión del cristianismo en Polanyi no no voy a tirar por ese camino pero bueno por acabar con este libro de de Rogan desde luego al ver que toda esta cuestión de la economía moral tal como la cuña Thompson yo aquí obviamente solo lo enuncio y el libro lo demuestra tendréis que confiar en lo que ellos digan porque bueno obviamente puede parecer contraintuitivo que la fuente o una de las fuentes de Thompson al formular este concepto sea esta tradición pero lo que propone Rogan es que Thompson sí que habría sido el encargado de secularizar por completo la noción de economía moral digamos desde esa apuesta suya por un humanismo marxista contra el Chusser y que no se puede entender sin una relación dialéctica con esa línea de Tony y Polanyi bueno lo que yo propongo ya esto no es Rogan sino que es algo que tentativamente yo propongo diría que el giro que da Thompson y que por eso ya puede prescindir de todo recurso a la religión digamos aunque la explore mucho en tanto que factor concomitante de las luchas populares ahí pensemos en todas sus reflexiones todas sus observaciones sobre el puritanismo y el metodismo son muy relevantes pero bueno desde luego en Thompson sí que está claramente usado como algo accesorio pues bien él puede hacer eso ya porque la economía moral para él no es un digamos no miente un conjunto de prácticas económicas que se regulen por un repertorio de costumbres que se originen en otro lugar por decirlo así a saber en las creencias religiosas o en ciertas élites en las teorías filosóficas o en cualquier desde el ámbito del trabajo intelectual para entendernos y que luego se importen a la vida social sino que por el contrario para Thompson la economía moral es un entramado complejo institucional en el que ni las costumbres ni los juicios axiológico-morales materiales digamos se imponen a la práctica económica desde fuera para civilizarla para bueno sino que brotan de ella y operan retroactiva y dialécticamente sobre ella de este modo las prácticas económicas embridadas por la economía moral y aquí estaría la huella polandiana tal vez están eminentemente orientadas al consumo todas las luchas que narra en sus textos Thompson tienen que ver con acaparamientos aprovisionamientos amotinamientos ante la escasez nunca ante las disfunciones que surgen del intercambio digamos bien pues esta economía moral aunque obviamente Polanyi no 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 toma este término bueno no toma este término que no se había acuñado es lo que en la gran transformación vemos aunque sea de manera oblicua desaparecer aunque no obstante no se desvarece de un día para otro subsistió en pleno industrialismo nos dice Polanyi aunque repito no la llame así pero lo que él narra es parangonable de alguna manera pues bien para él en fenómenos tales como el owenismo estaríamos ante una forma de economía moral dentro del mundo industrial ya y bueno y de otros de los que él habla muy por extenso contrapoliéndolos por cierto a lo estéril que es en ese sentido todo paternalismo estatal él habla mucho del Spinhamland en la gran transformación como como algo que degradaba aún más las las condiciones ya de suyo pues bueno muy muy precarias de los primeros trabajadores industriales aquí por aquí por ejemplo sí que habría una línea de conexión con ciertos argumentos de del pensamiento conservador de hoy pero bueno en cualquier caso aunque haya vestigios de la economía moral en el mundo industrial está claro que el avance del siglo XX parece conducir inelectablemente a su desaparición esto lo dice E.P. Thompson en el en el artículo de economía moral de la multitud diciendo que la historiografía tradicional ha planteado la historia de eso que él ha analizado de los motines y demás a los que pasa revista en ese artículo como económicamente irracionales como exabruptos por la presión a la que estaban sometidas las masas y que explotaban y no tenían ninguna inteligencia práctica ni ninguna justificación racional porque claro la historia está hecha desde el marco digamos de la de la categoría antropológica del 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 homo económicos desde ella desde luego que no no puede ser racional en modo alguno conductas de ese tipo como las que él narra entonces nos dice eso no es más que un cuadro que es en sí mismo un producto de la economía política que redujo las reciprocidades humanas al nexo salarial no entonces la en definitiva de de este Polanyi acompañado de de Thompson digamos y de Berger y de Olmi pretenderemos extraer una visión de ese hecho consumado que es el fin del campesinado primero y fin de la economía moral que se alimentaba de él de alguna manera después y lo que me interesa recalcar desde ya es que quiero hacer eso desde una perspectiva que supere la dicotomía en la que yo creo que por eso los he elegido ninguno de los de las figuras que he convocado aquí caen entre una nostalgia pues digamos de un organicismo romántico ¿no? de la vida campesina y demás y de la y de cierta dimensión comunitaria de la primera vida obrera y el desdén vamos que desde luego el propio Marx favoreció desde luego en el 18 Brumario cuando habla del campesinado el desdén típicamente marxista por el campesinado como una clase en sí que no es clase para sí toda aquella vieja historia que por naturaleza era pasiva y corta de miras ¿no? la frase aquella bastante bastante dura del 18 Brumario era que el el campesino como una patata en un saco de patatas o algo así ¿no? simplemente algo que 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 se 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 junta pero no es capaz de propiciar ningún espacio de agencia ni de acción ni ni de ni de nada ¿no? bueno bien como como digo bueno este es el marco de todo lo que quiero decir otra idea fundamental de la gran transformación antes de pasar a comentar brevemente las las obras de Berger y Olmi es la idea del además de esta de la utopía del mercado autorregulado la idea del doble movimiento consustancial al avance del liberalismo ¿no? la sociedad capitalista va destejiendo las economías morales que he intentado describir para poder abrirse paso pero necesita ir creando a la vez instrumentos jurídicos ad hoc de protección social ¿no? para no sucumbir a su propio éxito su tendencia interna al colapso fue la que originó fue la matriz de esos tres diques de contención típicamente decimonónicos que el primer siglo XX verá desmoronarse ominosamente además porque fueron los que condujeron a las grandes catástrofes de la primera mitad del siglo XX que eran el equilibrio de poder entre las potencias geopolítico el patrón oro que garantizara estabilidad en los intercambios del mercado mundial y el estado liberal competitivo o el estado gendarme por usar la expresión del asayo esos tres diques de contención no obstante no impidieron que la vida social aun cuando funcionaron o hasta donde funcionaron no fueron capaces de evitar una alteración profunda de la vida social ¿por qué? bueno la hipótesis de Polanyi es porque el gobierno liberal no contemporizó el ritmo de la transformación mucho menos aún la dirección pero bueno eso ni siquiera se lo imputa tanto pero sí la cuestión del ritmo Polanyi habla de que una de las atribuciones digamos tradicionales del gobierno de la esfera política es justamente la del arte de gobernar digamos es justamente la de conceder un cierto margen de adaptación paulatina aquellos a quienes los cambios históricos y históricos sociales afecten si son demasiado abruptos los gobiernos no cumplen su función eso al menos dice Polanyi lo que sucede es que desde el marco del liberalismo para el cual efectivamente la esfera del gobierno y la teoría económica ortodoxa tienen que ir al unísono pues no le importan las cuestiones del largo plazo digamos porque presupone que los acontecimientos ya siempre han tenido lugar en condiciones de economía de mercado o que esta es una realidad natural que siempre ha estado dada y que bueno no hay más que eliminar los obstáculos que la que la obturan que impiden su emergencia y y ya está entonces lo que digamos lo que lo que pretende todo toda la gran transformación es justamente pues bueno desvelar la la el carácter institucional ¿no? de de ese de ese tipo de modelo social y político que es la economía de mercado ¿no? bien por por terminar con Polanyi es las condiciones de de del tránsito de la de las sociedades agrarias a las sociedades industriales por lo tanto no pueden presuponerse como algo dado no son una realidad natural ¿no? sino que han de ser creadas y no pueden ser creadas sino mediante un cambio en la motivación para la acción esta creación obviamente tiene que ser artificial y la organización no contractual de la lealtad digamos ha de ser destruida y su reconstitución permanentemente impedida esta dislocación digamos o esta fractura dentro de la sociedad además de digamos con respecto a la naturaleza ¿no? como bueno como recordáis las para él todo este proceso se condensa en la creación de esas tres mercancías ficticias ¿no? que son la la tierra la fuerza de trabajo y el dinero que no pueden ser mercantilizados sin destruir eso que Polanyi llama un poco grandilocuentemente la esencia o la sustancia la sustancia humana y natural de la sociedad bien esta fractura esta dislocación tiene que ser creada ¿no? tiene que ser creada voy a avanzar un poco porque veo que se me está yendo el tiempo Polanyi como buen economista moral era perfectamente sabedor de que las formas de trabajo no se superponen de manera extrínseca a las formas de vida ¿no? sino que las sobredeterminan en una cultura o articulándose como cultura de modo que la descualificación del trabajo primero la fordista digamos del trabajo manual y luego la post fordista del trabajo intelectual pueden ser consideradas como una forma de esculturación o desculturación del trabajo ¿no? y eso para Polanyi no es viable sin una desintegración previa de pues del ambiente cultural de de quien se ve sometido a ese proceso y eso es precisamente la la ese vacío cultural ¿no? el que pretenden del que pretenden dejar constancia a su manera cada tanto John Berger como como hermano Olmi muy brevemente sobre cada uno de los dos intercalando cosas de uno y de otro para no pasarme del tiempo que ya creo que estoy en el límite casi en el epílogo a Puerca Tierra bien Berger nos que bueno como sabéis además de en este ciclo de novelas en general bueno una de sus mayores inquietudes fue la de dejar testimonio de la vida campesina europea antes de su desaparición pues bien en ese epílogo a Puerca Tierra habla del campesinado como una clase aparte muy variable y muy distinta dependiendo de cada contexto en el que tuviese que integrarse y cuyo único rasgo siempre compartido es que se vuelque siempre por completo en la supervivencia y en ese sentido no hay clase más economicista que el campesinado dice muy contradictoriamente Berger pues todo absolutamente todo lo que hace y deja de hacer está determinado por motivaciones económicas lo que sucede es que se trata de una economía diversa para la cual las categorías nacidas del sustrato de la sociedad capitalista no nos son útiles y aquí Berger y Olmis se encuentran en íntimo acuerdo pues ambos a quienes tal vez debamos los retratos de más exquisita sensibilidad sobre los últimos campesinos europeos que nos haya legado en el arte del siglo XX y hechos desde luego desde un respeto y una veneración incuestionables hacia ellos ambos decimos se cuidan mucho de caer en el tópico del campesino como un ser noble por naturaleza ajeno a la codicia y al consumismo etcétera desde luego en Olmi en el árbol de los zuecos pensaba poner alguna escena pero creo que la describo brevemente y desde luego recomiendo la película muy encarecidamente porque es una obra maestra el metraje es un poco disuasorio porque son tres horas de película pero es una película maravillosa que retrata la vida de una comunidad campesina de la Lombardía de finales del siglo XIX el árbol de los zuecos bien tenía aquí un par de escenas señaladas en las que bueno un abuelo con su nieta en el huerto hace un digamos un abono especial para la tierra para de una manera secreta sin que nadie lo vea por las noches para que nadie del pueblo pueda copiarle la técnica y en virtud de ese abono sus tomates conseguirán salir brotar y madurar antes que los de cualquier vecino y podrá ir al mercado antes que nadie y ganar más dinero que nadie al final desde luego al estar entreverado con la relación abuelo nieta tiene algo de ternura y demás pero Olmi ahí y en otras partes de la película es implacable la mentalidad digamos codiciosa no es un patrimonio de la sociedad capitalista eso es evidente Berger de nuevo en ese pilo apuerca tierra relaciona este tipo de cuestiones digamos los aspectos que nos impiden idealizar al campesino con la escala de los procesos sociales entonces nos dice que los campesinos no es que sean más honestos en las versiones elogiosas o más simples en las versiones más despectivas sino que en la escala de su vida el espacio entre lo desconocido y lo conocido de las personas es mucho más exiguo de modo que en la interacción social no han de interpretarse roles que permitan esas ambigüedades y demás entonces no es una cuestión de nuevo moral bien y ya paso para terminar a a un par de apuntes vale con respecto a esto del del digamos la voluntad de dejar testimonio de los últimos campesinos entre otros lugares pero me gustaría comentar muy brevemente el el relato de Puerca Tierra que se llama El valor del dinero en el que esto se pone de manifiesto de manera especialmente clara en ese relato un bueno un campesino del pueblo en el que transcurre todos los relatos de Puerca Tierra Marcel bueno se ve profundamente descolocado por el hecho de que su hijo Eduard compre un tractor y él muestra su reticencia y toda la familia se digamos se conjura contra él diciéndole que es lo necesario y que hay que adaptarse a las nuevas formas de trabajar el campo etcétera entonces Marcel lo que ve venir ya con digamos simbolizado en ese tractor es que realmente aunque todavía estén allí sus hijos no van a estar en la granja cuando pase X tiempo ¿no? de modo que se pregunta ¿para qué trabajar con tanto esfuerzo y cuidado por algo que está condenado a desaparecer? y a eso responde trabajar es una manera de preservar el conocimiento que mis hijos están perdiendo y yo sin ese conocimiento no soy nada bien entonces podríamos decir incluso cuando los nuevos trabajos ampliando digamos esta idea que Berger aplica al trabajo campesino incluso cuando ya en las ciudades los nuevos trabajos de tanto los industriales como los de cuello blanco podríamos decir tanto unos como otros ya están desligados de toda satisfacción artesanal intrínseca a la finalización de lo que uno hace ¿no? pues incluso ahí en ellos perdura esa sensación de no ser nada sin el trabajo en la última de las novelas de sus fatigas en Lila y Flag hay por ejemplo el caso de un inspector de policía ya mayor que está a punto de jubilarse y que está completamente atormentado por esa idea no tiene una satisfacción especial en su trabajo pero aún así la idea de la jubilación le atormenta como digamos como herencia de 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 esa relación que que él ya no tiene pero que se tuvo en algún momento con el trabajo ¿no? bien y me voy a tener que saltar muchas cosas porque veo que ya me he pasado la media hora con creces y bueno me gustaría hablar más de las películas de Olmi la la otra película que no he mencionado aún que es y no voy a tener tiempo de de apuntar lo que quería decir sobre ellas y el posto el empleo que trata de un joven lobardo también muy joven apenas tendrá unos no sé 15-16 años y se va de un pueblo a Milán a presentarse a una convocatoria de empleo público y digamos está completamente fascinado con todo lo que sucede en la ciudad ¿no? un poco los traía por el paralelismo entre la secuencia que traza Berger en la trilogía y estas dos películas es perfectamente encaja perfectamente ¿no? si la Puerca Tierra es la descripción de esa vida campesina que ya es consciente de que le queda poco la segunda ¿no? una vez en Europa es el paso intermedio en el que empieza a penetrar las relaciones capitalistas en el campo y Lila y Flag es ya la vida de los campesinos o de los descendientes de los campesinos en una ciudad digamos las dos películas de Olmi nos plantean el mismo tránsito ¿no? de Largo de los Zuecos a Il Posto de todos modos todo lo que yo pudiera decir no iba a cubrir la riqueza de las tanto de los relatos como de las películas pero bueno espero por lo menos haber despertado la curiosidad y el deseo de verlas y leerlas y cierro ya ahora sí que sí con una con unas observaciones con las que Raymond Williams cierra su libro sobre esta temática ¿no? el libro clásico sobre el campo y la ciudad ¿no? hacia el final nos dice Williams que sería un error tomar las imágenes del campo como las de un pasado no alienado y las de la ciudad como las de un futuro inexorable de atomización y abstracción social ¿no? que esto como digo es algo que creo que evitan tanto Berger como Olney y nos incita a Williams a ir un paso más allá y ver las interrelaciones de uno y otro del campo y de la ciudad y a través de ellas la configuración real de la crisis subyacente desde ese punto de vista la antítesis campo-ciudad habría que interpretarla en términos de digamos la idealización del campo de recuerdo infantil aunque no necesariamente a nivel personal en el caso de Williams así lo era que provenía de una familia campesina en Gales pero no necesariamente tiene que ser por una cuestión biográfica sino en general la percepción idealizada del campo tiene que ver con 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 el mundo autorreferencial de la infancia ¿no? en el que todo es familiar etc pero ese recuerdo solo significativo desde la vida adulta de la vida que ya es capaz de mirar más allá de ella misma ¿no? como compensación de ella y en un mundo que es y esto es una cita de Williams en un mundo que solo usa consume y abstrae deformada por ese mundo bien y concluyo con una cita de Williams que ahonda en esto si tomamos únicamente las imágenes podemos oscilar entre una y otra pero sin llegar a comprender la esencia del asunto porque lo que en verdad debemos observar en el campo y en la ciudad por igual son los procesos sociales reales de alienación separación externalidad y abstracción y debemos hacerlo sustancialmente afirmando la experiencia que muchos millones de personas descubren y redescubren las más de las veces bajo presión experiencias de franqueza de conexión de solidaridad de participación que en definitiva son las únicas que pueden definir cuál puede ser la verdadera deformación y esas experiencias esto ya es mi último comentario esta deformación perdón esta experiencia no es exclusiva del mundo pasado ni la deformación exclusiva del mundo presente digamos hay que y esto encaja de alguna manera con lo que Luis nos ha comentado acerca de la implicación de pasado y futuro en esta temporalidad dialéctica en definitiva se tratará de convertir así concluiría los lamentos por la desaparición de la economía moral en otras tantas inspiraciones para su reactualización inédita pues en este vertiginoso mundo que nos ha tocado vivir bien muchas gracias muchas gracias Eugenio por otra magnífica conferencia me he interesado mucho personalmente y voy a intentar primero poner detener la grabación